Buenas tardes, señor Intendente. Quería ver su vecino de la Nación de GAMUD, 58 años que vivo acá, si hace un mes o no me estás con todo para esta zona. Buen conocedor de lo que es GAMUD y parte, no en su totalidad, pero sí de lo que es más bien la zona argentina. Me dijeron ustedes, y tuve mi diferencia, no es uno de los opositores de lo que estaba diciendo el hombre, porque desde el principio me parecía que estaba llevando todo para el Corbolito. He tenido una confrontación con ustedes y demás. Y a esa diferencia que yo pensaba, yo recuerdo que era el Corbolito de la Nación, no sé por dónde empezaba, porque lo vimos prácticamente de una guerra mundial. bien conocedor de la Nación, por ejemplo, en Arroyo, un dato, era una obra hidráulica en la cual, en la que había hecho los estudios, en la época de Cafier, y se llevó a cabo con su gestión, justamente con el Dr. López. Hemos tenido la bendición de que se haya dividido la partida de la Nación. y hemos tenido la bendición, a pesar de que, en el caso de las personas que no llegaba consigo de ustedes en determinado momento, hoy digo que hemos tenido la bendición de que ustedes se haya dividido en ella. y quiero darles un momento. Estamos luego de trabajar en Selva y íbamos a los estudios en el área de promociones. decimos, decían en Selva, tenemos un sector en el cual está destinado para lo que sea, lo que es hoy la promoción de Selva. No teníamos energía, no teníamos calles, no teníamos alumbrados. ¿De qué era la ingeniero Grincha, ingeniero Casina de Selva? que era el objeto de distribución de Ecuador. Fíjese de que ha crecido mucho más, en su momento, hace muchos años atrás, el Partido Industrial Federal. Hoy tenemos un parque industrial provisorio, 36 kilómetros de la capital federal, con dos accesos entre ambas panamericanas, ¿no? y con un montón de gente, de Marvina Santillera, que está trabajando en Victoria, del Partido Industrial. En los 28 años, nunca, habíamos tenido el múltiplo servicio. En los delitos, tuvimos una cuadra y media de corte deportivo y media cuadra callada. En su gestión, tuvimos lugar de orgullo, que ante una odisea colocaron una lampadita, y no hablar de cuando había una empresa que tenía cobrado por el Corina Fortuna. Hoy tenemos alumbrado todo el partido de Marvina Santillera. No hoy, sino hace. Hace años, porque fue una de las primeras gestiones subidas. El problema es el arroyo claro. El arroyo claro tuvo la suerte de que llegó a poco de casa. Pero una cuadra y media de ambos lados del arroyo claro, de los que arrancan, de allá de lo que se sepa. No. Tenían miles de personas, tenían pero grandes. Y eso está solucionado. Pero no el arroyo claro. Sino, concretamente, hoy creo que Marvina Santillera debe haber algunos lugares que puedan llegar a quedar parte hidráulica, en la cual tengan algún tipo de inconveniente. Y eso es un fraguero para un partido. Pero así es sabioso y no lo tenemos más ese inconveniente. El gas natural, conjuntamente con el pavimento y todo lo que sea servicio. Nos encontramos el gas al vecino, que era ese pavimento, y nada más allá te lo vamos a permitir todo. El gas, y ya con la garrafa lo denominé. Yo tengo el califón eléctrico. El señor intendente, ayer hoy dijo, señores malditos, edificarlo, querés, no querés, te hablo todo. Y después quedará, bueno quedará, se ha marcado una municipalidad que pagó y que me apagó. Y hoy vos haces el beneficio a la gente. Estamos agradecidos. O sea, he pasado, he tenido diferencias. Le he pedido disculpas porque un día puedo llegar a reconocer que la gestión suya ha sido excelente, señor. El 134 municipalidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Si le digo que es el primero por ahí, que bien. Pero seguramente debe estar entre los 10 mejores del intendente de la provincia de Buenos Aires. El que le está hablando, pudo 10 años de desacuerdo. O sea, no hay desacuerdo. Hay diferencias. Porque, bueno, yo en su momento, me acuerdo que el doctor Guillermo Peralta me dice, mira, existe la posibilidad que se viera partido en tres. No hay dos por lo que habían dividido. Perdón si me lo llevaron. Bueno, no lo entendía en su momento. Los diputados provinciales entendieron que a tener que es natural, el partido se podía ir en tres sino dos. Porque teníamos nosotros en la Ruta 202, teníamos en la Ruta 8 el acceso a Rosario y después del juicio que se inició a Pasapos en un campeón diario a Pilar. Cuando tuvimos la suerte de dividir el partido, también tuve la suerte, hace un poco de cara a una, ¿no? Que bajaban los diputados provinciales de hablar con Duarte, en la cual se iba a dividir el partido, pero se había sin cabeza. Entonces los diputados decían, mira, este conflicto no tiene solución. Juan, no tiene gratuito, no tiene gratuito. Vamos a hacer una solución sermónica. Y la grandillito está en el área, allá donde hoy está haciendo amor, estábamos haciendo el frente, el caso de los diputados. ¿Eh? No, estoy bien. No, estoy bien. Ah, bueno. Yo no tengo ganas de estar. Sí, sí. 50 libros. Son 150 metros de una Ruta 197 y 350 paradas. Díganme, después tuvimos un buen tiempo pequeando de que yo tenía que establecer hacia ese lugar. Pero yo me acuerdo que a los diputados, en ese momento que se invité, estaba Carlitos Bogart, se le dio acompañable, porque tenía gente de Polvorine. Y a los diputados le digo ustedes, que son los que están trayendo este inconveniente, le digo, ¿no? En la cual, lógicamente, Polvorine quería que sea Polvorine, ¿no? sin tener, yo me acuerdo de las preguntas puntuales por ellos. Hacia ellos y esa misma pregunta que le hicieran antes. La pregunta puntual fue, le digo, a Rodríguez, al doctor Rodríguez, bueno, la gente que estaba ahí, estaba dentro de la mayorita de la Orocina, le digo, ¿ustedes quieren lo que sea? ¿Por qué son los argumentos? Bueno, yo digo, son los argumentos por la antigüedad y demás. Y nosotros, yo, le digo, son los argumentos del pueblo que tiene campo. Desde sementerio, extensión, superficie, gente, centro comercial. La segunda pregunta fue, ¿en dónde van a hacer el municipio? Y no, tenemos el general de grano, tenemos el cojo, tenemos esto, tenemos lo que digo. Ahora me la pregunta a mí, ¿dónde lo vamos a hacer nosotros? Y te puedo decir el clín, te puedo decir el polideportivo. Le digo, pero, no, sí. Vamos a hacer un pacto salomónico. Analicen uno y si es viable, yo después converso con Kiráce, para que comerse con Kiráce, a ver si es posible la compra de la tierra. Bueno, y le digo como sugerencia en el que todo ahora, sobre la ruta 197 de comprar tierra, que llevaron esa propuesta a los diputados provinciales, que fueron Lema, Benítez y Orellano, a prueba de igual que compré su cuenta de imágenes. No es un ejemplo de interésparcia. Pero usted, fíjese los años después, de que lo cambió equilibrando. ¿Cómo lo cambió equilibrando? La Municipalidad hizo el pacto. Pues yo prefiero que no sea fe, que sea de este lado. Y de este lado perdió todo un centro de salud, que es un orgullo del país. Bueno, como es un montón de cosas, ¿no? Yo creo que, para sintetizar y para terminar a todo esto, lo suyo, lo suyo, son realidades a la luz. Lo que prometen los demás, no sé. Todos nosotros conversamos, no nosotros, que creo que estamos convencidos de todos los que estamos acá, sino que tratemos, persona por persona, de involucrarnos, ¿no?, y que continuemos con la gestión. Nada más. Gracias. 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 Gracias.